La sesión solemne del Congreso del Estado correspondiente al 202 aniversario de la firma de la Constitución de 1814 se caracterizó esta mañana por el discurso del diputado local por el Distrito 23 con cabecera en Apaxingán, Sergio Ochoa Vázquez, quien calificó de deficiente la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno de Michoacán, pero también responsabilizó pasadas administraciones de la situación en que se encuentra la entidad. Vamos a escuchar al legislador, Apaxingán. El Estado de Derecho ha sido rebasado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿En qué ha fallado nuestro Estado y nosotros, sus ciudadanos? En realidad no hemos logrado erradicar la concentración de la riqueza y el jornal del pobre es insuficiente para cubrir sus necesidades mínimas de una familia trabajadora. Actualmente, pareciera que la sociedad ha perdido ese patriotismo y el respeto a la ley. Cuando perdemos el respeto hacia las instituciones, declaramos la anarquía en la que cada quien vela por sus intereses por encima del bien común. Todos los días vemos a gobernantes y ciudadanos, incluso a niños, denostando a nuestra nación y rompiendo el principio vital de la sociedad, el respeto mutuo entre iguales. El sentido de amor a la patria va más allá de algo poético y el patriotismo representa el compromiso por salvaguardar a los ciudadanos sus bienes, sus intereses en un marco de suma de esfuerzos. ¡Gracias!